Bueno, ya casi terminan las campañas electorales. ¿Cómo vieron, Luisa, Pedro? No, había situaciones ya incluso difíciles de retratar, ¿no? Este nivel de absurdo ni nuestro talento. Yo creo que la de Xochitl terminó desde el año pasado, ¿no? Desde noviembre de 2023 ya era una campaña de almas en pena, fantasmal. Fantasmal. Y si tenemos algunos invitados para que nos expliquen eso hoy. ¿Unos muertos vivientes? Es muy pertinente porque sabes que ya se legalizó el voto desde el más allá. Así como hay voto en el extranjero. Desde que están allá. Mira, aquí tenemos unos poblantes. Mira nada más. Somos zombies. Espíritu del visgón, ¿cómo estás? Somos pequisombis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Somos fantasmas. ¿Muertos vivientes? Somos pequisombis, ¿no? No, aquí no hay fantasmas. ¿Fantasma del monero rapé? Tomen asiento. Miren, no es 2 de noviembre, pero ya va a ser 2 de junio. Qué bueno que nos invitaron a su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. No, me encanta escuchar voces expertos. Siéntanse como en su infierno. ¿De qué platicaban? De cómo estuvieron del balance de las campañas que ya casi están por terminar. Ya en 3 días. Estamos una semana. El próximo programa de Chamuco TV ya vamos a tener presidenta electa. Así es. Así es. Todo indica. Todo indica. ¿Y cuál es el balance? Pues, yo diría, se han puesto en debate, me parece, que dos cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, la pertinencia de los programas sociales. A tal grado, digamos, que la oposición tuvo que decir, sí, sí, estamos de acuerdo. Ese es un triunfo. Tuvo a sacar la sangre para afirmar de que no se van a prohibir, a echar para atrás. Ojalá fuera broma eso de la sangre. Esa es anécdota. Bueno, esa es anécdota. Sí, fue la gira por Estados Unidos. En el caso de Xochitl, la gira por Estados Unidos. La sangre. Y luego decir que si tenías 60 años o más de 60 años y no tenías un departamento o una casa. Eres muy güey. Eres muy güey. Esos fueron los tres momentos de este año de Xochitl Galvez. Pero digamos que en el debate. Y los chicles. Bueno, fueron muchos chicles. Los chicles. Los muchos chicles, ¿no? Luego los intelectuales fueron al besachicles también. Pero hasta con los intelectuales sacó un chicle, ¿no? Sacó un chicle y lo metió. Sí, también con los intelectuales, sí. Pegó su chicle. Pero solo con los locales, porque decía el respeto a los jefes de Estado del extranjero, a los think tanks, a su santidad en el Vaticano. Ahí no sacó chicle. Imagínate con el papa. No, ahí al parecer sí hay. O sea, Aguilar Camin iba por apapacho y le dieron chicle. ¿Quién sabe? Capaz que salió con las dos cosas, chicle y apapacho. Aguilar Camin es un gran lingüista. Sí. Y lo que ustedes no entienden es que él encontró un sentido profundo del término náhuatl apapacho. Apapacho en realidad quiere decir lucha por la libertad, por la democracia y en contra de la deriva autoritaria. Y náhuatl clásico de Texcoco. Yo lo que vi es que querían inaugurar el instituto para devolverle a los intelectuales lo no apapachado. Oye, Luisa, ¿tú estuviste en el último debate? En el tercer debate. Sí, sí. En primera fila. Todo lo que hayan visto, yo lo vi. ¿Ya te recuperaste? ¿Lo viste a las candidatas y al candidato en primera fila? Sí, estuvo. ¿Cómo lo viste? ¿Qué percepción tuviste, más allá del debate, de la situación, de la experiencia? Bueno, fue bastante interesante ver a sus equipos en acción unos días antes, porque ahí van sus representantes ante línea a medir, a ver que la luz les favorezca. O sea, sí es una cosa que se cuida harto, ¿no? Que si el banquito para que haya equidad, que si la moderadora que no trabaja en un medio público. O sea, sí hubo ahí como un gran esfuerzo de cuidar la equidad de condiciones, según sus diferentes visiones. Pero me pareció que no vimos ningún cambio, ¿no? Ningún cambio en ninguno de los personajes. La verdad, Xochitl terminó representando lo que representa, Claudia lo que representa. Y Maynes, bueno, Maynes creo que un poco más... Mejoró un poquito. ...definido, quizá, en ciertas causas. Digo, también la verdad es que hay posiciones en las que es más fácil decir lo que sea, ¿no? Claro, porque era lo que yo pensaba de Maynes. Yo decía, sí, suena muy bien todo, porque no vas a gobernar. Claro. Pero sí, fue interesante que en toda la campaña no se movieron ni los números, ni los discursos. No, bueno, pero yo creo que Maynes hizo mejor campaña que Xochitl. Sí. Aguérdate. Se enfocó en un sector de la sociedad en específico, lo cual lo ancló su campaña, cosa que nunca hizo Xochitl. Bueno, los números lo muestran. Bueno, o sea, tú ves... Sí, ¿cómo sube? Bueno, en las encuestas del día siguiente del debate le daban de nueve, digamos, ocho menos Massive Caller, el triunfatorio. Pero había tres con Maynes en segundo lugar. Sí, claro. Sí, no, y tú veías, Encol creo que subió una encuesta donde veías los tres debates y veías cómo subía Maynes. Un par de debates más. Fue muy meritorio rebasar su propia caída. Porque cuando Samuel García se quita, el voto de Movimiento Ciudadano se desploma y Maynes desde su propio abismo ha ido como subiendo un poco. Eso está interesante. Sí, ya rebasó los votos nulos, lo cual tiene mucho chiste. Así es. No sabe... Así es. No contestó. Que su tirada son los chavos, son los universitarios, los jóvenes, las jóvenes. Es el futuro del TikTok. Exacto. Que hay que tener ahí mucha atención. Pero es un mejor discurso, ¿no? Entre, digamos, oposición de cómo implementamos los derechos a oposición antiderechos, yo me quedo con la oposición, ¿no? En ese discurso. Pero en todo caso, yo lo que sí veo es que sí hay dos proyectos de nación en disputa. O sigue la cuarta transformación o se regresa al proyecto neoliberal. Esto en un planeta en el cual hay un ascenso real de la extrema derecha, incluso del neofascismo. Pero dicen que, en tercer grado, dicen que la diferencia es, las alternativas son democracia o dictadura. Deriva total. Deriva. No, no, no. Claudio X dice dictadura, tal cual. No hay dos proyectos de nación en disputa. Hay un proyecto de nación y un plan de negocios. O hay un proyecto de nación y un conjunto de intereses que se tuvieron que aliar, ¿no? Eso, pero que no son proyectos de nación. No se ni siquiera se llegan a plan de negocios. Eso es un pegoteo de chicles, pero no un proyecto de nación. ¿Pero por qué no pudieron hacer un proyecto de nación? Porque nunca lo tuvieron, Pepe. El neoliberalismo no creó un proyecto de nación. ¿Pero por qué no trataron de hacer algo? Tuvieron seis años. ¿Te acuerdas de eso que decían? No, tuvieron cuarenta. Tuvieron cuarenta y no pudieron hacer un proyecto de nación. ¿Pero por eso, Pedro, que decían, la mejor política industrial es no tener política industrial? Así es. Es que el neoliberalismo, con esa creencia que tienen, el más fuerte, suelten todo y el más fuerte es el que ganará, finalmente. Entonces, ellos nunca tuvieron eso. Ahora, yo lo que decía es, aceptaron los programas sociales y luego trataron de hacer esta campaña negra del narcopresidente, la narcocandidata, no sé qué, para justificar su plan de seguridad, pero tienen un plan de seguridad que es idéntico al de Calderón, al de García Luna, que es Xochitl anunciando la megacárcel, usando todos los... Bueno, este acto donde se saca la sangre es en el municipio más peligroso del país, que está en Guanajuato. Entonces, diciendo, si nosotros volvemos a aplicar la política de García Luna, va a bajar... Bueno, es que dicen que hay muy buen negocio esas cárceles. Es que son negocios, exacto. Es que por ahí va... Porque de reducción las cárceles en general, no es toda otra discusión. En las Islas Marías, Calderón y García Luna echaron a perder un proyecto de reinserción social que era magistral, que era notable en el mundo, para crear un centro de altísima seguridad. Y se gastaron como 3 mil millones de pesos en unos edificios de hormigón armado impresionantes. Unas cenas de paredes de... Que curiosamente... 9 metros de altura. Que curiosamente tenían todas las características de los edificios que vende Xochitl Galvez. O sea, esto, cámaras láser, cerraduras electrónicas, comunicación satelital... Cárceles inteligentes. Cárceles inteligentes. Pero, ¿qué crees? Nunca pudieron funcionar porque en las Islas Marías no hay generación de luz suficiente, ni hay agua, ni hay comida. Ni hay señales. Entonces, en 2013, hubo un motín muy sangriento y la tuvieron que cerrar. Qué fuerte. Uy, qué feo. Bueno, y ahora es un museo y un... No hay museo, ni museo. No hay caminos, no hay cómo llevar a los visitantes. El museo está en Valleto, el Museo de las Islas Marías. En esa cárcel de alta seguridad... Ah, es otra isla. No, es la misma. Es la misma. Pero está lejos. Pero está lejos de Valleto, que es el puertecito de la isla María Madre. Está como... está en Laguna del Toro, como a 12 kilómetros. Se está pudriendo. Hay una cosa que yo veo con mucha preocupación. Y es que en esta campaña hubo mucha mentira. Muchísimas. Uno de los... una de las víctimas severas de la campaña fue precisamente la verdad, ¿no? ¿Dónde quedó la verdad? Porque además es increíble, porque nos encontramos con candidatos que mentían y acusaban al otro de ser un mentiroso. Me pareció fantástico. Sí, sí, incluso... bueno, yo le conté 45 mentiras en el primer debate a Xochitl, pero reduje, digamos, el número. Fueron más, fueron como 52. Guau. Pero algunas no valía mucho la pena específicamente documentarlas, pero llegó a decir cosas realmente que no tenían ningún tipo de comprobación y a veces eran lo contrario de lo que estaba diciendo. Inventó, por ejemplo, para hablar de que se robaban el dinero de las pensiones de los adultos mayores. Entonces, pues, tomó una cifra que Carlos Urzúa se equivocó al calcular porque tomó un padrón que no era y entonces dijo, ¡ay, hay 50 mil! Eso lo retoma Xochitl sabiendo que es mentira, que es un error, porque los economistas todos lo han dicho, lo retoma como si fuera verdadero, ¿no? Y luego fue bajando, digamos, el nivel de escrúpulos o de... el nivel moral, digamos, de los debates. O fue creciendo el cinismo. O fue creciendo el cinismo de tal manera ya que sacaba fotos donde decía, tu esposo recibió dinero. Tu esposo robó. 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 Ah, exacto. No recibió dinero. Bueno, ahí hay dos mentiras, porque ni es tu esposo ni robó. Ni robó. Así es. Hay una mentira que yo les voy a robar su tiempo porque vamos a ver el Museo de la Ubre. Vamos a ver el Museo de la Ubre, un corte comercial y regresamos, no se vayan. Hablando de cultura. Hablando de cultura. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos sean a su Museo de Confianza. Su Museo descafeinado y deslactosado, el gran Museo de la Ubre. El museo que tiene la colección de arte más importante y ordeñada del mundo, donde podrá mamar de la cultura nacional e internacional. Hoy estamos muy contentos por su presencia para inaugurar la exposición de las estatuas de los filósofos más famosos del momento, esculpidas por los más grandes exponentes de la mitomanía mexicana. Comenzamos. Venga por acá. Aquí podemos ver la estatua de uno de los más grandes pensadores de ¡Es la hora de cobrar! Leo Sokretman, cuya frase más reveladora fue ¡Me cae que prometer no empobrece! Aquí tenemos a continuación al gigante de la era del pensamiento ortográfico canábico, el gran Sofocles, que bien dijo sabiamente ¡Los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país! ¡A trabajar, huevones! El siguiente personaje es uno de los más emblemáticos filósofos de la intelectualidad que enarbola el principio nodal de sus argumentos. Yo solo sé que la verdad ya es irrelevante. El gran Raimundo de Mitote. Pasemos ahora a gozar de la belleza de las curvas y texturas de la siguiente escultura atorada en su esencia misma. Carlos a las Rácoras, con su frase más famosa ¡Mientras más mentiras digas contra Morena, mejor te va! ¡Qué belleza! En esta sala podemos apreciar la pintura de esta excelentísima filósofa Denise Drescartes, quien acuñó la irrefutable reflexión filosófica muy conocida de No pienso, luego escribo. La siguiente escultura es del filósofo de la escuela gringo Atenea del Go Negative en Pedocles Castañeda, quien surcó la historia reciente con su ¡Hay que desatar la guerra sucia, pero sucia, en serio, contra Sheinbaum Niablo! Una belleza, ¿a poco no? ¡Mira más! ¡Joya! ¡Gárbara! Nuestra siguiente estatua representa a las más famosas sacerdotisas consagradas de la antigua rama de la corrupción y el fuego de la impunidad la bestial María Amparo, con su pensión millonaria de Pemex en sus manitas Por último, tenemos a la triste figura de la intelectualidad mexicana muy caído en autodesgracia, el gran Tales de Micrespo con su célebre defensa ética de la política de la escuela maquiavélica El que no engaña no gana Y así, amigos y amigas, esto ha sido todo Nos vemos en la siguiente inauguración de su museo deslactosado El Museo de la Ubre Muy buenas noches Seguimos en Chamoco TV y tenemos Casa Llena Con Pedro Miguel, Luis Acartú, Fabricio Mejía Y nos da muchísimo gusto Hace un momento el Fisgón decía que una víctima de estas campañas era la verdad Pero yo más bien creo que se quería que fuera una víctima Se trató de que mataran la verdad, pero no lo lograron Y lograron, perdón, y trataron también de hacer una nueva edición de la Guerra Social 2006 Y yo creo que les falló, absolutamente No sé si vieron estos spots, que además me parece que trataron de burlar los spots oficiales Para que el INE los contabilizara Y los metieron en redes sociales nada más Estos en contra de Máines Mentándole la madre a Máines Muy fuertes ¿Cómo viste eso, Luis? Fíjate que esa es una constante Hubo mucho debate sobre el debate Y sobre si sirve o no sirve con la cantidad de acotaciones que tenía para Que el formato, digamos, tenía Yo lo que defendí mucho es que una cosa que sí es muy útil Es que retrata a las personas Para ver si pueden seguir o no los acuerdos Deja tú las reglas Los acuerdos Porque al final lo que salió al aire fue un acuerdo partidista Entre las partes, entre el INE, entre las moderaciones Todos sabían qué se podía llevar Y todas, qué no se podía llevar Qué se podía hacer Qué no se podía hacer Y me parece que eso sí fue sintomático Hubo una reiterada violación a las reglas A pesar de los acuerdos En el segundo debate le prohibieron a Xochitl sacar letreros En el tercero El agua, no podía sacar agua En realidad se cuenta que la regla es que lo único que puede sacar es Un formato específico O sea, una medida así y una medida así Y que la puedes sacar Cuando estás hablando Cuando es tu turno la puedes sacar y dejar Cuando no es tu turno la puedes sacar Mientras no sea permanente Por eso hoy no le dije nada Pero sí del libro Ah, pero esto hizo trampa Porque lo sacaba así y luego la desnoblaba Sí, exacto Sí, exacto Pero creo que la vez pasada el error fue que la soltó O sea, se cuenta que lo que no podía era estar permanente Pero sí la puedes enseñar Por eso en el último sí les dejamos a... Bueno, creo que ya solo ella lo hizo, ¿no? Pero para mí eso también retrata un montón ¿No? Si sales de una mesa en la que todos acordaron ciertas condiciones Y a la mera hora haces otra Pues también un poco así Quizá vayas a gobernar de algún día llegar a cualquier puesto Mira, a mí decía Fabricio que él contó 52 mentiras De Xochitl en el primer debate Que duró hora y media Si Xochitl hubiese hablado ella sola a la hora y media Habría hablado a una velocidad de 30 mentiras por hora Pero no a la hora y media O sea, aquí... Dijo una mentira cada dos minutos y medio Una mentira cada dos minutos Sí, es eso Era una máquina de decir mentiras Casi todo lo que decía tenía problemas Mientras tenía un método que decía Claudiamiente Con un pinocho que era muy ridículo Y algo similar ocurrió con Taboada, ¿eh? Sí, también Cuando Taboada acusa a hablo de ser el jefe del cárcel Que él es el que lo creó A mí me pareció fantástico El fundador El fundador del cárcel Y su diagrama con... Totalmente absurdo Tratando de imitar el real Que sí están en la cárcel El debate de Taboada con Clara Urgada Fue anterior al debate presidencial entre... Que también moderó Luisa Cantu La fiesta de la democracia de verdad Yo debería ponerme Rosa Núñez Oye, y... Desde ahí vimos cómo estaba la cosa, ¿no? Porque dijo esto así de... Andrés Manuel fundó el cárcel de novedad Luego sacó unas ligas Entonces dije... A mí se me hace que Xochitl va a sacar Lo de 2004 de Carlos Inmas Y lo hizo Y lo hizo Sí, sí, sí Entonces era como una estrategia, ¿no? Sí, sí Para mentir descaradamente Y el agua también se repitió en los... Lo del agua Llevaron el mismo análisis clínico de Taboada La misma agua La misma agua No, Xochitl hizo eso para que Claudia Le sacara lo de su hermana secuestradora Que no lo hizo Que no lo hizo Que no lo hizo Por supuesto Porque lo que quería Xochitl Era bajar a Claudia al nivel de la inmundicia Sí Pero estuvo muy bien no hacerlo Incluso el letrero este En realidad es un dato duro Pues sí son personas que están o profugas O sea, verdaderamente es un dato duro Lo mismo la sentencia de García Luna Sí, sí, digamos El momento más ríspido de acusaciones Uno era un dato duro Y el otro era un libro Así es Es el libro ¿Pero qué libro? Un libro donde dice Un librelo Que el Bayo Zamás es tan tonto Que estuvo financia y financia y financia A alguien que le hacían fraude Tomaba reforma Bueno, si quieres telefinanciar A ver qué día Queda como presidente Lo que es cierto es que sí le hizo caso A Carlos Castañeda A Jorge Castañeda El go-negative Y se sucia Pero sucia en serio Y más allá Pero ellos mismos en esa mesa dijeron ¿Cuál go-negative? Fue go-ridiculous Sí Se quejó luego Castañeda Ese es otro relato que murió aquí La idea de que López Obrador polariza ¿No? Se pierde Se cae totalmente Cuando en las campañas te dicen No, hay que hacer campañas sucias Y campañas negativas Perdón Si algo ha polarizado A la nación mexicana Han sido las campañas sucias Cuando le mientas la madre A los votantes Sí, claro Sí, sí, sí Hay una combinación Según yo En la estrategia de la oposición Que es Por un lado Presentarte a un personaje Como Fox Que sería Xochitl ahora Pero en un país Que ya cambió Y que no No le importa a alguien Que dice chistes Que pega chicles Que se hace chistoso Chistosa Y la campaña negra De Del peligro para México Las quisieron juntarse ¿No? Y es un verdadero desastre No, bueno Tampoco es que Fox Ganaba por su encanto ¿No? La industria Que lo empujó también La campaña Pero éramos un país Que sí Nos sorprendíamos Porque decía Malas palabras Y era Un picharachero Y decíamos Ay, este es el ranchero De Guanajuato Hace 25 años Hace 25 años Y ahora nos quisieron Poner esto otra vez En un país Que lo que quiere Es proyectos Así es Lo que quiere Es continuidad Lo que quiere Es discutir De política Es un país más serio Es mucho más serio Sí Es un país más responsable A ver, en 2000 El país quería librarse Del PRI Sí, claro En 2024 El país no se quiere Librar de los programas sociales Claro que no Pero fíjate Lo que sí es un hecho Es que en el 2024 Para el PRI Sobre todo para el PRI Pero también para el PAN Y por supuesto También para el PRD Lo que está en juego Es su supervivencia Yo sí creo que ellos Sí se están jugando Su carta final Es su último boleto Concretamente el PRI Y el PRD Es su último Su última posibilidad Y se lo van a jugar todo Y por eso estamos viendo El PRD no tiene esperanzas Yo creo No Pero estamos viendo Por eso Operativos de compra de votos Que se han denunciado En estos días De Guanajuato De la tarjeta rosa Sí Es muy evidente Que están tratando también Ese otro Tic que tiene en el PRI Y el PAN De comprar votos De comprar representantes De casilla A última hora Digamos A ver si les alcanza Para una cosa Que hemos dicho Varios Que es Pedir la anulación De la elección O por lo menos Contaminar La legitimidad Tanto de Claudia Como de Clara Brugada En el DF De Rocional En Veracruz Si todos los puntos Que les preocupan A ellos Dejarlos como manchados De decir No fue una elección Pareja Pero para ellos Se necesita ganar Por un amplio margen Exacto ¿Qué creen ustedes Que suceda En los ocho días ¿Se va a haber ese amplio margen? El punto no es Que compren Representantes de casilla Sino que compren Consejeras y consejeros electorales Que compren votos Como lo han hecho Ah bueno Y que compren votos Pero necesitan Que los consejeros electorales Les legitimen su inmundicia Sí, claro No, pero como Si ellos defienden Las instituciones independientes Es toda la bandera ¿No? Claro Siempre y cuando Esas instituciones independientes Estén sometidas A las leyes De libre mercado Es que no se dan cuenta Que a quien perjudican En realidad es al INE Y al tribunal En realidad O sea, ensuciar Este proceso democrático Nadie va O sea, es a quien lo valida ¿No? Entonces hasta en eso Es contradictorio Ya la reunión La cena De Norma Piña Con Alito Y los consejeros electorales Los Sí Ya puso al tribunal electoral En una situación difícil Claro Y a Norma Piña Ni te cuento Y a Norma Piña Y complica la estrategia No, no Complica la estrategia De acusar De la nulación De la anulación La complica Por lo menos Pues sí 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 la complica Porque ahora todo Cualquier cosa que hagan Esos consejeros electorales Será vista bajo la luz De que se reunieron Con Alito Por aparte Con Alito En lo oscurito Como amigo y aliado Como amigo y aliado Y eso es lo que es Verdad Es que ustedes son muy mal pensados Alito dijo que iba En calidad de presidente De comisiones A lo mejor estaban viendo La reforma judicial Y por eso el otro invitado Y por eso el otro invitado Era Santiago Krill Ah, sí Ministra Norma Piña ¿Cuánto se va a bajar usted El sueldo? ¿No? Sacaron la servilleta Fue una inmundicia Imagínate La presidenta Del Poder Judicial En una reunión Clandestina Y que no sea capaz De salir A dar la cara al país Una funcionaria pública De ese nivel No ha dicho nada Nada No ha dicho ni pina A explicar por qué Hizo eso ¿No? Y el anfitrión El señor este Alcántara Carranca Alcántara Carranca ¿Qué es eso? Sí, además La otra cosa Que es increíble Es el enorme silencio De los medios Alrededor Sobre esta Sobre esta escena Que es un verdadero escándalo Y eso que lo sacó Un medio como Milenio Sí, claro Un medio grande Sí, claro Lo demás Ni Pío Yo voy a decir otra cosa Sí Bien mandado Sí Esos apapachos Que se dan Entre Un presidente De un partido Como es el PRI Con semejante institución Esos son apapachos Esos son apapachos ¿Cómo viste A papá Aguilar Camín? Oligar Camín Oligar Camín Esa es una de las cosas Bonitas de este sexenio Como Pues sí López Obrador Con la mañanera Principalmente Obligó a toda esta gente Allá a descararse Ya se descararon Y vemos a A Jorge Castañeda Públicamente Confesar Recomendar la guerra Asesorándolo Asesorándolo Y diciéndole ya Abiertamente todo Aguilar Camín Pues ya todos En un striptease Exacto Bastante penoso A Crespo A Crespo Cisando a Maquiavelo Para justificar Las mentiras Así eso me pareció Fantástico Sí Crespo diciendo Si no mientes Leo Zuckerman También Como diría Maquiavelo Porque aquí lo importante Es citar a Maquiavelo Para justificar Una figura de autoridad Para justificar Que eres intelectual Sí, claro Con todas estas cosas Lo que están haciendo Es acudir A la deshonestidad total Pero también hueco Y eso está muy bien O sea, cuando Unas referencias se caen Crecen otras Y yo creo que están floreciendo Unas muy bonitas Mucho más diversas Que nos van a dar Una mejor identidad nacional La verdad Más interseccional Entonces Qué bueno Nos quedamos bien Esto que dice Luisa A mí me parece De las cosas Que me dan muchísimo gusto Que estas mesas De señoras De más de 70 Que hablan de la dictadura De la democracia No sé qué Bueno, hablamos de lactancia Déjame decirte Hablan de lactancia A ese nivel Ocupaban todo Estas figuras Digo, no sé si Aguilar Camil Pero sí había Una señoritud Que dominaba Hasta las mesas De lactancia Había mesas De seis señoros Hablando de feminismo De todo De la menstruación Sí, sí No, es que no era Exactamente Pero ahora Ahora tienes A ellas Porque son puras mujeres Jóvenes Brillantes Brillantes Que con muy buenos Argumentos Y con buena preparación Están dando la batalla Dan las batallas Y entonces Es muy bonito verlo Porque Te quedas con una sensación De alguien Que se batió en duelo Contra ocho Viejos Y los derrotó Sí Me recuerda mucho Como Las novelas De Dumas Porque sí Esa impresión Se defendieron Ganaron El debate Y creo que Están asentando Una cosa Que es muy importante Para el país Que es Ponerle límites A El debate público Es decir Que no se valga El ataque personal El ataque del físico Las mentiras Etcétera La discriminación La discriminación Totalmente Yo creo que Una de las cosas Que se van a poder hacer Es que Por ejemplo En el caso de cultura ¿Qué se puede hacer? El asunto No es Las becas Y eso Eso se resuelve Como sea El asunto Es dejar asentado Que no queremos En un país Clasista Y racista Ese es El gran cambio cultural Es otro De los grandes De las máscaras Que se caían Y que no se veía Pero fíjate Hay muchas cosas Que no se veían Mira Los intelectuales Estos Los abajo firmantes No, no, no Los del documento A ver ¿Cambiaron? Yo digo no Siempre fueron iguales Solo que antes No se les notaba El país cambió Ellos no Pero si se les notaba Ahora hablan De cómo está Todo polarizado Parecían inteligentes Y el otro día Oía a estos Intelectuales Y analistas Muy enojados Porque los Los de tercer grado Porque los criticaban Y lo de Ah sí Es que está muy polarizado Todo No, no está polarizado Y antes también Se criticaba Pero se criticaba En una marcha Donde decían Prensa vendida Exacto Pero claro Eso nadie lo veía Ellos no lo cubrían Ellos no lo cubrían Eran los que maquillaban Con bonitas palabras En sus revistas En sus columnas De que era un proyecto de nación Lo que era un plan de negocios Lo que era un plan de negocios Donde le pida Donde le pida a Andrés Manuel Que respete El 0.57 De una elección Evidentemente fraudulenta Se gana por un voto Que se gana por un voto Son estos mismos Que llegaron a maquillar El fraude del 88 Y el del 2006 Diciéndonos Lo que importa Es la estabilidad Institucional No el voto No el voto popular Ellos nunca han respetado El voto popular Siempre han Se fijan en los procedimientos ¿Cuántas casillas instaladas? ¿Cuántas mesas? ¿A qué hora se termina el conteo? Para ellos Eso es la democracia Y nunca el voto ¿No? El voto es lo de menos Eso quién sabe ¿No? ¿Qué será? ¿No? Y cuando el voto No le favorece A sus candidatos Están diciendo Lo de la anulación Aguilar Camil Lo dijo en un programa Leo Zucker Me acuerdo en un programa Lo bueno El colmo Es que en este sexenio La revocación de mandato Y las consultas populares No eran democráticas De alguna manera Ya ni me acuerdo Cómo se argumentó Pues pero No, las combatieron Sí, por eso dijo Y por eso Bajo el argumento De que era una manera De reelegirse Que la revocación De mandato Iba a conducir A la reelección Eso fue Una maroma Espectacular A ver, pero estaban Acostumbrados A imponernos Narrativas así De ridículas Subirte el salario Te hace daño Si plantean eso ¿Por qué no te van a convencer De que La revocación de mandato Te lleva a la reelección? Y fíjate Aquí lo que se está cayendo No solamente Es todo este sector Digamos Esta generación Intelectual Sino Todo un aparato De medios Que está entrando En una crisis Profunda Mucha gente Ya no les cree No, que increíble Porque también A eso responde El ataque A los medios públicos La verdad Un poco también A las redes sociales Porque digo Si son de gente horrible Y si tienen algoritmos Tóxicos Pero si han permitido Otro plano de conversación Los medios públicos Y las redes sociales La mayoría Digamos De los grandes conglomerados De medios Se hicieron en el prismo Casi que gracias A o con la alianza Del prismo Y eso también Es un dato duro Oxfam publicaba En la portada De la jornada Hace poco Esto de como Los multimillonarios Que hay en México Se hicieron O con concesiones O con privatizaciones Y muchos de ellos Tienen medios de comunicación Es decir Si hay una lógica Digamos De crecer en conjunto Que ahora también Se está poniendo en jaque Por la llegada De nuevos actores Más protagonistas Como son los medios públicos Porque también han sido Un sujeto de ataque Todo el sexenio Sí Han dicho que son Maquinarios de mentiras De propaganda Mira que interesante O sea ¿Por qué están pidiendo A Papacho? Porque están chípiles O sea Claro Están siendo desplazados Por nuevos actores Que están llegando Así como El niño Que tiene un hermanito menor Que le arrebata la teta ¿No? Que lo quita del escenario Literalmente Entonces Pero no su bandera Es el libre mercado Es que si yo De verdad no entiendo O sea Quieren competencia O no quieren competencia Es que sí Se me da muy confuso De seguir Es que es como en todo Lo que les conviene O sea La democracia Es su democracia La que les conviene La que les Los apapacha Y siguen tratando De meter esta Que ahora A las mentiras Le llaman narrativa Ah Sí Tratan de meter Esta narrativa De Antes era lo de Si los Salario mínimo Y tal Ahora es O democracia O dictadura O dictadura Si son fieles A la lógica Del libre mercado Si yo compro Más votos ¿Por qué no gano La elección? Es que la elección Se convirtió Para ellos En un mercado Quien le meta Más dinero Gana la elección Punto Bueno Basta ver a la candidata La candidata Es una fabricación Que nunca acabó De cuajar No quiero usar Ese término Gelatinoso Pero Nunca terminó De cuajar Porque Crearon esta figura Lo decía Aguilar Camini Y Silva En el destape Que hicieron ellos En Latinus De Xochitl Y dice ¿Y qué tal que fuera Xochitl? Dice Aguilar Camini Entonces empiezan Entonces dice Es la única candidata Que A la que no se le podría decir Fifi Porque es indígena Vendió gelatinas Etcétera Eso era una construcción Que era como el principio De la campaña Luego Viene la gira De Estados Unidos En enero Y de España En España Donde se reunió Con Calderón Xochitl Regresa Y entonces ya Ya no es la de las gelatinas Ahora es El México oscuro Hay muerte Hay violencia Yo te garantizo La paz No sé qué Ese fue Otro de los cambios Y al final ya fue No, no vamos a quitar Los programas sociales Pero deje tú Qué bien retrata Decir que alguien No puede ser Fifi Porque es indígena Exacto Qué clasismo tan enorme Y tan Bueno Y tan no Ellos mismos no lo vieron Ni darse cuenta De lo que están diciendo Exacto Bueno y cómo Vieron la campaña de Claudia Porque ya hablamos mucho De como El desastre De la campaña de Xochitl Yo creo que Claudia Hizo dos cosas Que son muy Importantes Y que por eso creció ¿No? Porque hay que recordar Que Claudia Ha crecido Xochitl Se mantuvo mucho tiempo En el mismo nivel Y frente a la crecida De Maynes Ella declinó También no quiero Usar juegos de palabras Pero bueno Bajó Y Hizo una cosa Al principio Claudia Que me pareció Fundamental Que era Organizar al partido ¿No? Organizar Su base Visitó Todos los estados Organizó al partido Y después En la intercampaña En la intercampaña Y después Organizó El plan de nación Donde utilizó A Morena Un proyecto De Morena Y luego Este grupo De los diálogos Por la transformación Exacto Que ha seguido Trabajando Me parece que hizo Pues las dos cosas Que debía hacer Cualquiera Cualquiera Que pretende Ser presidenta ¿No? Si tener Ideas Y tener bases ¿No? Creo que Eso ha sido La campaña De clave Pues yo sumaría Que ahora Que sean estos Los programas Sociales Y el consenso Que ahora Hay Y que bueno La verdad También me parece Que elevó Un nivel más De complejidad La discusión Por ejemplo Todo el mundo Habla de que La pobreza Es lo primero A combatir Erradicar A prevenir Y eso está muy bien Pero como que Pocas candidaturas Le habían entrado El tema De la desigualdad Porque no solo Es resolver la pobreza Es también Topar la riqueza Que es absolutamente Inmoral En un país Como el nuestro No puedes tener A la persona Más rica del mundo Y a 50 millones Fluctuantes Porque se trabaja Porque salgan Y en diferentes sexenios Hemos avanzado en eso Pero ahora también Se habla de desigualdad Que a mí eso Me parece importante Y era como un tema tabú Porque para el neoliberalismo Es tabú Para estos grandes empresarios El problema no es La desigualdad Es la pobreza Si no hubiera pobres No hay bronca Que nosotros seamos Y si la hay Eso sí Claro Porque si crees Nada más En que hay que reducir La pobreza Puede ser un filántropo Que nadie No hay dinero Y entonces resuelves Esa es la médula Digamos De los proyectos Justo Porque ambos Hablan de pobreza Pero justo esto Desde la caridad O desde la igualdad Exacto Y eso me gustó mucho Y me gusta mucho Seguir hablando De recaudación Me gustaría otro nivel más De las herencias Por ejemplo Claro Herencias Impuestos a grandes fortunas Pero bueno Espero que ya vayamos Poco a poco Yo creo que lo que tú dices Se manifiesta de manera muy clara En dos palabras Que parecen semejantes Y que son contrapuestas La derecha habla De crear oportunidades Nosotros hablamos De derechos Tal cual No tiene nada que ver Una cosa con otra Y no son polos Por cierto No, no son polos Los derechos y antiderechos No, pero las oportunidades Primero son algo arbitrario Discrecional Sujeto a la decisión De alguien Temporal Porque son una ventana Que se abre y se cierra Meritocráticas Meritocráticas Y que tú aprovechas o no Y si no las aprovechas Pues jódete Que por güey No llegaste Y los derechos Son consustanciales A la persona Yo creo que esto Hace la gran diferencia Entre las dos compañías Y es realmente El meollo ideológico De acuerdo Del asunto ¿Una campaña aburrida? Hay gente que dice ¿Una campaña aburrida? No Porque siempre No Ah, bueno Es que lo decía Rodrigo Galván Lo decía Galván Por los números No, pero en realidad Fue muy divertido Porque estuvo congelado El mapa estadístico Las encuestas Estuvieron No, pero mira No, yo sí estoy agradecido Con Xochitl De los momentos De sano Esparcimiento Y sola No sé si sano Pero Sí, hombre No hablamos No sabemos El término higiénico Es distinto Y sí me impresiona El proceso De construcción De dirigencia Que ha realizado Claudia Sheinbaum Porque Claudia Sheinbaum Era una buena jefa De gobierno De la Ciudad de México En realidad Poco conocida En el resto del país Sí Y adquirió Una talla De estadista Nacional En muy pocos meses Y fue capaz De articular Que era un paso Peligroso Articular La cuarta transformación De Andrés Manuel López Obrador Con su propio proyecto De segundo piso Esa construcción Fue muy exitosa Y consolida Y consolida El proyecto Creo que Yo estoy muy emocionado Porque vamos a tener Una mujer presidenta Pero veo como que no Eso En sí mismo Que me parece histórico Siento que no No se le ha dado Mucha importancia O soy mayor No Yo creo que sí La tiene Claro que la tiene Las mujeres de México Lo están tomando Con mucha pasión Pero los medios En general Siento que no Se le ha dado Perdón Los medios No reflejan Ya lo que hace El país Ese es el tema De fondo No Pero las mujeres Es decir Cuando Vas a A una plática A un evento Las mujeres Están Muy emocionadas De la llegada De Claudia Sí Va a ser un cambio Cultural interesante Que se va a unir Al de La lucha contra el racismo Y el clasismo Esta idea Digamos De que las mujeres Exacto De la igualdad política De las mujeres Creo que es muy Muy importante Ese cambio Que va a haber Con el solo hecho De que tome Tome posesión Claudia Cambia todo Cambia muchísimas cosas Aparte del clasismo Y del racismo Se va a exhibir El machismo La misoginia Porque Ah Claudia Es una mujer fuerte Que responde fuerte Y clara Ah Es autoritaria Ah Y seguramente Como es mujer Seguramente Obedece A La soberbia Es soberbia Es soberbia ¿Qué ganas? Le dijeron la dama De hielo De hielo Yo diría Son dos cambios Digamos Por supuesto La representación Que la cliché De que veamos Que hay una ahí Nos hace pensar Sí Pero también es El funcionar Desde otro lado Como que Cuando decimos patriarcado Obviamente no son Ustedes hombres El patriarcado Es una forma De imposición A través de la violencia Y es cambiar La forma de funcionar También desde ahí Porque nosotras Justo hemos Luchado a lo largo De nuestra vida Contra ese sistema Desde lo privado Desde lo público Por muchas décadas Es decir La imposición violenta En los cuerpos En los territorios Y por eso también Se habla mucho Desde ahí Desde el originario Desde esto que dices Interseccionalidades Como que pensar Desde otro lado La política pública También es lo que va a traer Una mujer feminista Porque no cualquier mujer Hubo otras manos Levantadas De mujeres Que podían llegar Y a mí me hubiera Preocupado mucho Pero la de ella Y el discurso Yo creo que El que Xochitl Haya sido candidata O sea El que el PRIAN Haya postulado A una mujer Yo creo que fue Porque reactivo A la candidatura De Yo pensé Que iba a ser Eliteyes Porque yo estaba seguro Que Xochitl Iba para la Ciudad de México Creo que Xochitl También estaba segura De eso Pero finalmente El que haya sido mujer Creo yo Que es reactivo A la candidatura Pero a ver Esto tiene una gestación Que yo sí reconozco Y es una gestación Que ocurre En el sexenio De López Obrador Se ha dicho mucho Que López Obrador Es antifeminista Bueno no No tiene un discurso De género Claramente no lo tiene Pero a ver López Obrador Inaugura un gabinete paritario Tiene discurso Honea dos mujeres En la Secretaría De Gobernación Cosa sin precedentes Y en su gobierno Sí hay un avance Significativo De los derechos De género Perdón Y pone a Rosa Isela A una mujer A la gente De la seguridad O sea Si eso no es Procesos de empoderar A las mujeres Yo no sé De qué hablamos Y hay cosas Que digamos Dar un apoyo económico Por ejemplo A hijas e hijos Con discapacidad Eso también es una Media feminista Pues digo Yo creo que el presidente Tiene áreas de oportunidad Tiene áreas de oportunidad Muy grandes Eso no lo voy a negar Discursivas Y de reflexión Pero esas cosas Son feministas Porque cualquier cosa Que aligere los cuidados Que en este país Recaen en las mujeres Es avanzar hacia la igualdad Y tendría que ir para allá ¿Y cuál es la reacción De la derecha Ante eso? Decir que son floreros Ajá Decir que son floreros Doña Olga Sánchez Cordero Era un florero Pero fíjate Hay una cierta normalización Que tú decías Bueno ¿Cómo es que vemos Tan natural Que una mujer Este postulada Este a las puertas De la presidencia? Bueno Es que si no tenemos El precedente De una secretaria De gobernación De una secretaria De seguridad pública De una secretaria De economía Ya no es tan sorpresivo Oye Y una jefa de gobierno Pero perdón Pero además Hay que decir una cosa El papel Que hicieron estas mujeres Al frente de sus cargos Es extraordinario Pocas veces Habíamos tenido Tantas funcionarias Tantos funcionarios Tan eficaces Tan solventes Y nunca habíamos visto Esta Esta solvencia política De tantas mujeres Hicieron Hicieron cosas Extraordinarias Fíjate Raquel Buenrostro En la oficialía mayor Y en Hacienda Rocio Nale Encargada De energía Y de la construcción De dos bocas ¿No? Luis Alcalde Y Olga Sánchez Cordero En gobernación Rosa y Cela Rosa y Cela Claudia Sheinbaum Seguridad Claudia Sheinbaum Luis Alvores Luis Alvores Exacto No Encargada de los programas Ariadna Montiel Ariadna Montiel Encargada de toda la recuperación De Acapulco Y estás hablando De cosas muy serias Sí, sí, sí Y que además Y lo han hecho Con mucha solvencia ¿No? Sí Con mucha honestidad Pero sí Con mucha responsabilidad El que haya habido Ese gabinete Paritario Ya no hace tan sorpresivo Pues Sí, claro Que el siguiente titular De ejecutivo Sea una mujer Sí, claro Sí Respondo a tu pregunta No llega de la nada Digamos ¿No? Qué bueno que te invitamos Ah ¿Cómo te nos invitaste? Insiste Dígate ¿Cómo son igualados? Hace rato hablaban De la virulencia De la derecha Y de los medios En este sexenio ¿Qué va a pasar El próximo sexenio? Además van a estar Más enojados Más desesperados ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué se espera? Bueno, el tema es delicado Porque yo sí creo Que los mexicanos En general Tendríamos que revisar Cómo funcionan los medios ¿No? Es decir Estamos claramente Ante un sistema De medios Que no refleja Lo que Que no resuelve Este Las necesidades Informativas Y comunicativas De la población Yo creo que es algo Que se tiene que revisar Y se tienen que revisar Los medios públicos Y se tienen que revisar Las concesiones Se tiene que revisar La legislación ¿Cómo no existe? Por ejemplo ¿Cómo no se pone en práctica El derecho de réplica? Es una cosa increíble Porque te pueden decir Lo que sea Y te tienes que quedar callado En los grandes medios Masivos de comunicación Dicen unas Hacen unas acusaciones brutales Y mucha gente No tiene cómo defenderse Por eso Las mañaneras Tienen La principal razón De ser de las mañaneras Es que son Es un espacio En el cual El presidente De la república Ejerce su derecho De réplica Y un contrapeso Para usar una palabra Que les encanta Sí Y bueno Hubo momentos En este sexenio De verdadera Verdaderamente criminales Como TV Azteca Diciendo No le hagan caso A la campaña Del secretario de salud Del subsecretario de salud No Y después Esta campaña De hace no mucho De que todos Se compren un arma Exacto Así es Y responsabilidad Criminal Han sido criminales Hay un punto Que se tiene Que poner sobre la mesa Y es que No puede haber democracia En un país En el que El noventa y tantos Por ciento De los medios Esté en manos De un solo sector social Así es Háblese de sindicatos Háblese de la iglesia Háblese del estado Háblese de partidos O háblese de La empresa privada Y con conflicto de interés Y con conflicto de interés En México El noventa y tantos por ciento De los medios Esté en manos De un sector Que tiene un interés Informativo O desinformativo Muy particular Que es el empresariado Eso no está bien Tiene que haber un equilibrio Sector público Sector social Sindicatos Iglesias Partidos Ahí los contrapesos No les preocupan Ahí los contrapesos No les preocupan Pero es una tiranía Ahí está bien Decirle a las audiencias Porque en los medios públicos Tenemos Una Defensoría de audiencias Tenemos Es decir Un montón de Lideramente Contrapesos internos No sé si les ha tocado A mí me han tocado Procedimientos Que bueno Lo defenderé siempre Pero es duro Y tiene que entrar Copred Y revisas Y el código de ética Es decir Hay una constante Evaluación de nuestro trabajo Y repito Qué bueno Así debe de ser Eso no pasa En otro tipo de medios La audiencia está Deja todo el derecho A réplica Cualquier cobertura No hay instancias Digamos Para que la audiencia Defienda su derecho Constitucional A la información Y a la libertad Entonces Creo que ahí Podríamos transitar Justo a hablar De modelos De medios Y lo que ya funciona Los medios públicos No funcionan Bajo la lógica Del mercado O del click Sino de los derechos Y eso es súper importante Hay que hablar de eso Hay que hablar de eso Muy buen punto Hay que hablar de eso Sí, porque mucha gente dice No, cuando tocamos estos temas No, censura Dictadura Autoritarismo A ver, a ver, a ver Es que ¿Qué estás informando? Informaciones son bien públicos Exacto No es lo que tú quieras Nadie quiere regular Lo que van a decir Sino las condiciones En las que operan Los medios de comunicación Y me refiero también Hasta a condiciones laborales Porque mandan unas coberturas Bien peligrosas A la gente Sin herramientas O sea Esa es la parte Que se discute Eso es una súper discusión Que se tiene que seguir Que se tiene que hablar Que se tiene que trabajar Pero que tiene que ver Entre otras cosas Con el hecho de que Hay una narrativa global Y hay un flujo de información Que va en una sola dirección Eso es algo que planteaba Ya desde hace Desde la década De los ochentas El informe McBride Que decía Es que la información fluye De Estados Unidos De Europa De Francia Hacia las colonias No hay un flujo inverso Entonces Y es muy impresionante Porque tú tienes Que las grandes agencias De noticias ¿Sí? Que controlan El grueso De la opinión pública Todas están centradas En los países Que tienen intereses coloniales Entonces Eso es lo que Eso es lo que está En juego Cuando discutes A los medios De tu propio país ¿No? Porque esto Que se reproduce A nivel global Se reproduce también A nivel nacional Va desde los centros De la información fluida Desde los grupos De poder Hacia el grueso De la población Y no hay Una retroalimentación Eso no es ¿Cómo está perdido filo? O sea Porque tienes La campaña negra Compraron A Time Compraron A The Economist Compraron Al Wall Street Journal Al New York Times Y AMLO es narco Y AMLO quién sabe qué Y es fascista Y es nazi Mató a su hermano Y esto Violó a su perro Toda esa campaña Brutal De medios Muy poderosos ¿Qué media le hizo A la popularidad De López Obrador En México? La subió La subió 11 puntos Sí Pero perdón Eso es un fenómeno nuevo Para empezar Lo que hay que ver Es que eso es un fenómeno nuevo Y estos medios Y local Porque eso en un país De Latinoamérica No hubiera pasado No hubiera pasado A ver Todavía te encuentras A gente Fíjate dónde te voy a decir En Venezuela Que todavía Gente que está Con el movimiento Bolivariano Y todo eso Que piensa que López Obrador Es un narcopresidente Allá Entonces Todo eso Sí hay que revisarlo Sí, no, claro ¿Y hace en esa campaña Alberto Fernández Y cómo hubiera hecho Bueno, como pasó Lo que pasó O a Pedro Castillo Ni te cuento Se lo deshacen Entonces Sí tenemos que revisar Todo esto Y es parte Vamos Esto implica también La revisión De cómo funcionan Los medios A nivel nacional Y a nivel internacional Por eso les molesta Tanto que hay espacios Como este Sí, claro Les molesta Porque rompe Con la voz hegemónica Claro Polariza Y se habla De estas cosas Polariza Y se habla De estas cosas Pues cómo crees Pero cómo ven Esta idea De que el Senado Y la Cámara de Diputados Aprobaran un código De ética Para los medios General Que tuvieran que respetar Y que hubiera multas Si no lo respetan ¿Sería censura? De autoritarismo A mí me gustaría Que se discutiera Por lo menos Pero para poder Implantar eso Te tienes Tienes que vencer Lo que va a ser Esta corriente de flujo Que viene de arriba a abajo Es decir Porque los primeros Que van a brincar Van a ser los nacionales Pero inmediatamente Van a brincar El New York Times El Washington Post Y vas a tener Y vas a tener Una campaña En contra De opinión pública Internacional Muy fuerte Diciendo que eso es censura Cuando no lo es A mí no me gusta A mí no me gusta No por el que dirán Sino porque creo Que lo fundamental Es quién es el dueño Del medio Sí, claro Porque esa propiedad Va a determinar Qué dice el medio Creo que lo que se tiene Que hacer Es una redistribución De concesiones De propiedades Y en sectores sociales Distintos No está mal Que haya medios privados Y que tengan Un buen porcentaje Pero que haya Más medios públicos Y que haya Más medios sociales Sí, democratizar Los medios Democratizar los medios La propiedad De los medios De acuerdo Pero yo sí creo que Antes de llegar a eso Porque eso es afectar Intereses muy importantes Que se van a defender Con todo Lo que sí hay que hacer Es establecer reglas Éticas muy claras Por ejemplo El derecho de réplica El derecho Eso es irrebatible ¿Cómo es posible Que alguien te pueda insultar Te pueda difamar Impunemente? Es decir Eso no está bien Bajo ningún concepto Sí O bueno O inventar una cosa Porque Por ejemplo Por poner un ejemplo De hace pocos días O sea Esos balaceras Y esos muertos En altar En el desierto de altar En Sonora Que no existían Y que tomaron Un video De otro Claro que el que lo hizo Sabe que eso es una mentira Eso no debe estar permitido Así es Eso debe estar castigado Castigado Claro A eso me refiero Yo estoy de acuerdo Sí puede ser discutible Y todo También Exactamente Se vendrían con todo En todos los medios Pero yo creo que Sí se debe discutir Y seguir con algo Que sucedió En este sexenio Que es la concientización De la gente Cada vez más Eso yo creo que Ha sido fundamental Y seguir con el chamuco Obvio Pero De nada por invitar En otro programa Nos encantó tenerlo Muchas gracias Qué bueno que nos invitaron Ojalá No podían invitar alguna vez Ya saben Esta es su casa Divertido Ya saben Que grabamos Lo que no entiendo Es si ustedes Son los titulares Y nosotros los invitados Porque ustedes No les pusieron chicharito Los pusieron a nosotros Es que ustedes Hablan con el más allá Porque ustedes Son nuestros guaruras El servicio del secreto ¿Por qué no han invitado A Xochitl Al chamuco? O si la han invitado Y no ha querido venir O si la han invitado Hemos tenido acercamientos Pero tenemos señales De que no No quiere Tenemos señales Pero no No, qué prejuiciosa Él se insistió Varias veces Ella me pidió a mí Que la invitaramos Pero antes de que fuera A su ciudad Siquiera Antes de que fuera indígena Cuando quería Es decir Ella quería Cuando quería ser candidata Quería venir aquí Es verdad Y entonces nosotros En ese momento A ver En eso no le abrimos El espacio a nadie Que quisiera ser candidato Ni de izquierda Ni de derecha Ni de centro Ni de Maynes Nada Entonces En ese momento Este Yo creo que teníamos razón Sí, era dispar Era ser juego Era ser Era ser Hacer el caldo Pero mira Ella sufre tanto En otros espacios Hasta con López Dóriga Y así Que aquí yo creo que Se relajaría Se sentiría entre amigos Después de la sección Le pueden poner Una silla especial Para que pegue chicles Sí, claro No, no De hecho por eso No le hemos invitado Qué fresa Queridos Querida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí Ya nos vamos Vámonos Vámonos Señoras y señores Otro programón Que va a tener que compartir Comentar, coleccionar Y ya lo sabe Tenemos todavía Revista de mayo Y ya Acuérdense Más importante Ir a votar A votar Tempranito Tempranito No se deje comprar No se deje engañar Cuídense mucho Nos vemos al próximo Bye 2 de junio A votar todos No se deje